Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba y no volvió Desapareció, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar al doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar al doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor No le importó de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba y no volvió Y no volvió, desapareció, ni huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar al doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar al doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazo de mi alma Desangrándose, no le importó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazo de mi alma Desangrándose No le importó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazo de mi alma Desangrándose, no le importó